Hola amigos de YouTube, bueno, hoy vamos a ver una aplicación que se llama Line, traducido al español es Línea, aquí lo vemos en pantalla en la página del Google Play. Es un muy buen programa, un perfecto sustituto para WhatsApp, es decir, todos aquellos que estéis un poco ya asqueados con el WhatsApp, con los problemas que últimamente está dando y demás, pues es una buena opción para sustituirlo. Yo sé que cada día más gente se está pasando a este programa, en Japón de hecho es el más usado, según lo que he leído, según las estadísticas que he leído. No es que yo lo sepa porque he estado allí, pero yo leo, me informo y entonces después lo digo. Es un muy buen programa, yo lo he probado, llevo probándolo aproximadamente unos cuatro días y va estupendamente. Ventajas que tiene sobre otros programas de chat y de llamadas, como por ejemplo puede ser el WhatsApp. Bueno, pues que podemos hacer, además de mensajes de chat, podemos hacer también llamadas gratuitas, como otros programas que ya existen, como el Tango Video Calls, el Beaver, el Skype. Bueno, pues este programa también sirve para hacer llamadas gratuitas a través de la conexión Wi-Fi o 3G, es decir, no consumiendo llamadas y pagándolas, sino consumiendo datos de Internet. Vale, la forma de trabajar es muy similar a la de un chat de tipo WhatsApp, pero tiene la ventaja de que la seguridad es mayor porque tenemos que introducir un usuario que tiene que ser un correo electrónico y una contraseña. Entonces tiene mayor seguridad y está menos vulnerable al tema de spam, de robos de cuentas, etc. Desde luego es más nuevo, con lo cual pues la seguridad veo que la han primado bastante más que en otros programas. Bueno, ver el funcionamiento de como es, pues es muy fácil. Nosotros tenemos aquí nuestro terminal móvil en el cual tenemos instalado el programa. Vamos a ver dónde lo tenemos. Concretamente el programita está aquí. Aquí lo vemos que es el Line. Abrimos el programa. Siempre está resciende en memoria, es decir, yo podría tener el terminal apagado e igualmente me iban a entrar los mensajes. Aquí tengo un chat que estaba ahora mismo hablando. Y lo que voy a hacer es apagarlo para ver si realmente me entra el mensaje. Simultáneamente vamos a ver que también hay una versión para PC y para Macintosh que podemos estar usando simultáneamente. Aquí lo tenemos con todos los contactos, es decir, todo lo que yo he instalado en el terminal también lo tengo en el ordenador. Con lo cual, si yo por ejemplo un día me he dejado el teléfono en casa, si estoy trabajando o estoy en casa y me lo he dejado en el trabajo, etc., pues tenemos la opción de tener esos mismos mensajes en nuestro ordenador, tan solo agregando esa cuenta a nuestro ordenador. Bueno, pues cuando quieras me mandas un mensaje. Vamos a ver cómo entra un mensaje y veremos cómo entra en los dos. Ya ha entrado en el PC y entra también en mi terminal. ¿Lo veis aquí? ¿Cómo no? Hola amigos de YouTube. Buen mensaje me has mandado. Si le damos a vista, veríamos el chat completo. Si le damos a cerrar, cerraríamos. Y si escribimos en esta casilla que tenemos aquí, podríamos contestar a este mensaje y volver a enviarlo. Entonces, en el momento que yo conteste a este mensaje, pongo OK, le doy a enviar y ese mismo mensaje me va a salir también en mi ordenador. ¿Lo vemos? Y vemos también en nuestro ordenador cómo sale ese mismo mensaje de lo que yo he escrito. ¿Lo veis? Vale, es por eso que digo que tiene ciertas ventajas con respecto a otros como WhatsApp. Podemos usarlo tanto en nuestro ordenador como en nuestro terminal móvil. Y además nos permite, así como antes no se podía con WhatsApp, nos permite tenerlo en varios terminales. No podemos usarlo simultáneamente, pero sí registrarlo con el correo. Y cuando usamos uno, no usar otro. Eso sí, no podemos usar los dos a la vez. Pero sí, podemos perder un terminal o podemos tenerlo perdido o en casa, coger otro terminal, registrarnos con él y entonces todos nuestros contactos pasarían a él. Bueno, pues así de fácil, así de útil, porque es un programa muy útil. Y bueno, se está rumoreando que va a ser el sustituto de WhatsApp. Desde luego, probando programas como este, pues la verdad es que uno se olvida de WhatsApp. ¿Problema que tiene este programa con respecto a WhatsApp? Bueno, pues que todavía no lo tiene mucha gente. Pero desde luego, si las cosas siguen como hasta ahora, supongo que si no es este programa, alguno llegará y desbancará al WhatsApp. Bueno, pues aquí dejo este programa, este estupendo programa, para que si lo queréis descargar, es gratuito. Además dicen que es gratuito para siempre. Lo probáis y, bueno, me contáis. Bueno, pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Chau.